Bueno, quiero decir que nosotros viajamos para San Roque y vivimos en el estado de que estaban las puertas abiertas. El lugar donde fue la explosión está en las mismas, como quedó, no había nadie, ni cuidado de la escuela, ni un portero, nada. Nosotros recorremos todo, está prácticamente abandonada y, como yo lo dije en un momento, es el monumento a la corrupción de la provincia de Neuquil. Porque es muy fuerte ver eso y saber que... Bueno, luego fui a mover donde estaban andando las clases, en un austral, donde, no sé, nadie se puede imaginar que ahí estén concurriendo tanto a los maestros como a los alumnos. Y lo vivimos, lo vivimos. Cuando enfrente se está construyendo un terrible hoy, un cortivo, no sé, y las maestras nos dijeron que ya siempre hay mucha impotencia de ver que se les está dando mayor importancia a esa construcción, poner en condiciones de la escuela donde puedan estar ellas y los niños, dando clases y en consecuencias, ¿no es cierto?, y seguros. Yo recorrí cada rincón de la escuela con mi dolor, pero vi todas las salencias que hay ahí y da mucha rabia de que nadie se preocupe por la educación y la importancia de que son los maestros. Y el pueblito, esos mismos padres, no se dan cuenta de dónde están yendo a estudiar sus niños. Todas esas cosas dan mucha impotencia y es más importante los votos o el trabajo que tienen ahí en ese pueblito que pertenece al gobierno, pertenece a la mayoría del gobierno y se creen dueños del pueblo. Pero nosotros pudimos entrar porque fue algo así, sin aviso, nadie lo sabía y pudimos entrar. Un grupo anterior que fue, no pudieron, o sea, no pudieron hacer nada. Nosotros sí entramos, yo vi todo hasta el último detalle. Inclusive busqué su bolso ahí entre esas cosas que había y, bueno, no estaba. Pero yo abrí cada puerta de mí y vi el abandono y duele mucho todo esto. Quiero mandar un saludo y toda mi solidaridad a las personas de la expresión en la cocina de los cachorros. También quiero decir algo. Muchos han preguntado por la salud y cómo están mis nietas. Les digo que están muy bien, están contenidas por las dos familias. Inclusive la bandera que yo llevé para colgar en la escuela, supuestamente no la pudimos colgar en la escuela. Se la dejamos a las maestras. La coincidencia fue que había una maestra que se había recibido por Moni y ella fue, después de la inclusión y todo en agosto, ella fue a clase allá y estando por ahí. Desde entonces, de hace un mes, un año y seis meses. Mi nieta hizo los bojones para la bandera, mi nieta más chiquita. La más grande ayudó a pintar las maripositas que le pintamos. Mi hermana poseó las letras, así que fue un trabajo conjunto para que yo pudiera llevarlo. Pensé que no me la habían recibido, pero me la recibieron y luego mandaron fotos de que había sido colgada. Es lo único que pido, es justicia. Y que no se olvide, porque el gobierno está queriendo hacer que se olvide que no pasó nada. Y sí pasó. Yo por todos los medios, por todo, estoy haciendo que no se olvide. Hicimos la familia, hicimos realizar el mural que está en Barra del Medio, en la escuela secundaria donde ella fue su secundario. Y ahora vamos a colocar un relieve que hizo una compañera de docente, Gloria. Lo vamos a colocar en la primaria de Barra del Medio. Pero en la provincia de Neuquén, tanto hoy en el pueblo de Abazardote, no se ha hecho nada. Es como que no existió una maestra, no existió Mónica Cara. Y sí, sí, existió y ellos la mataron. Eso es. Muchas gracias. Mónica Cara, presente, Mónica Cara, presente, Mónica Cara, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. 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 Gracias.